Así fue nuestra experiencia realizando la Ruta del Bufeo en familia. Si hay un lugar que robó nuestro corazón desde la primera vez que lo recorrimos, es la navegación por el río Ibare y Mamoré, y queríamos compartir esto con los nuestros. Por eso los reunimos y partimos a Trinidad para que puedan descubrir por qué nos encanta tanto este destino. Realizamos la actividad con Roger de la Ruta del Bufeo, en un tour de un día completo, donde empezamos la navegación desde Puerto Vallivian. No hay nada más bonito que ver el asombro de todos con la cantidad de vida salvaje y los paisajes. Y es que este destino siempre te sorprende con algo nuevo, como ver por primera vez a un manechi cruzando el río. Y claro que también los vimos por los árboles. Llegamos hasta el cruce del río Mamoré y aquí fue el momento de almorzar en la playita. Fue en este momento donde los más pequeños del grupo tuvieron su momento de gloria. Porque hay que recalcar que éramos 15 personas viajando juntos, y este paseo fue perfecto para todos. Tanto niños como grandes nos metimos al río, jugamos e hicimos lodoterapia. Y por supuesto, el momento más esperado fue cuando aparecieron los bufeos. El delfín rosado del 20.